Muy buenas a todos, aquí Maverick y bienvenidos una vez más a 7 Days to Die Alpha 21, modo 28 días después. Aquí estamos en Wasteland de nuevo, en nuestra nueva base, en nuestra nueva construcción en los cielos. Ya veis que no se ve nada. Bueno, pues lo dicho, vamos a seguir con la construcción. A mí me gustaría tener más antorchas. Pero bueno, vamos a suponer que con la linterna de nuestro casco y esa antorcha, de momento, tenemos suficiente. Bueno, estábamos diciendo que aquí vamos a colocar lo que viene a ser bloques de agrícolas, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que darle dos alturas a estas placas. La primera que vendría a ser, vamos a copiar y vamos a dar la misma orientación. Vale, aquí ya tenemos toda la primera construida. Perfecto, podemos colocarla. La primera va a ser la altura del bloque, la segunda sería para no caernos cuando estemos recolectando, ¿vale? Nosotros nos estaremos moviendo a esta altura y esta placa evitará que nos vayamos para abajo, que nos caigamos. Luego, a mitad de construcción, haremos esto, que nos va a servir de columna y en las esquinas también. Vale, así que de momento vamos a seguir colocando. Ahora llegaremos a las esquinas. Hemos hecho, evidentemente, la primera. Vale, aquí la tenemos, perfecto. Mucho ojo, ¿eh? Porque no podemos ir para abajo, pero rápido, ¿eh? Bien. Ahí está, muy bien. Colocamos todas las de abajo primero, que las tenemos que mejorar. Si ponemos algo encima, ya no lo podemos ver, ¿vale? Ya no tenemos visual. Por cierto, aquí nos toca colocar un bloque, ¿eh? Mucho ojito. Que no vamos para abajo, ¿eh? Como hagamos el tonto. Vamos a fabricar más bloques de construcción. ¿Cómo vamos de madera? 899. Nos va a faltar madera en breve, ¿eh? Yo que sé. Pues démosle 50 bloques más. Seguro que nadie tiene madera. ¿Tienes madera, dron? No. ¿Tienes madera, giróscopo? No. Bueno, siempre nos quedará bajar aquí abajo, para no tener que volver a casa. Y vamos a ver... ¡Eh! Que yo quería copiar. Vamos a ver lo que nos vamos encontrando. ¡Eh! Pero bueno. Colocaremos todo esto. Yo creo que sí, que vamos a necesitar madera. Porque ya no es solo fabricar los bloques. Sino que luego también tenemos que mejorarlos. Por lo tanto, nos van a hacer falta mucho más material. Venga. Aquí. Aquí. Seguimos colocando. Bueno, de momento, en toda esta construcción, mira que estamos altos, ¿eh? Y menos mal, porque voy a decir, tocando madera, que de momento nunca nos hemos caído, ¿eh? De momento, no se ha producido el accidente. A ver que no vaya a ser ahora por hablar. Porque la verdad es que siempre uno, en todas las construcciones, tarde o temprano, te vas para abajo, ¿eh? Tarde o temprano te vas para abajo. Y el problema de esta altura es que aquí no sería una simple pierna rota, ¿eh? Venga. Tenemos que mejorar todo esto. Nos estamos mojando, claro, porque es que todavía no hay techo. Me pregunto si nos ponemos a cubierto, por ejemplo, aquí. Sí, comienza a bajar, sí. Venga, le damos caña al tema. Decíamos que en realidad no hace falta hacerlo a hormigón. Evidentemente que no. Pero bueno, ya que estamos, ¿no? Tenemos el material. Hemos estado farmeando ahí un montón de piedra. ¿Por qué no? Siempre da como... Cosa, ¿no? Dejarlo en madera. Aunque nuestra base anterior la tenemos muy alta. Construida muy alta. No recuerdo ahora si eran como 10 pisos de altura. Esto es el doble, ¿eh? El doble o el triple de 10 pisos. Mucho más. Pero bueno, la cuestión es que nunca hubo ningún problema. Venga. Con nuestro giróscopo, cuando se haga de día, podremos dar una vueltecita. Y asegurarnos... No, 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 no. ¿Qué es esto? Vale, pues esto es que estamos en la otra cara. Ahí está. Que nada. ¡Quieta, hambre! Vale. Vamos ahí a dos alturas. Que ahora parece muy alto. Pero es que luego cuando pongamos los broques agrícolas... Esto se queda en nada, señores. Se queda en una altura simple. Mira el droncito, ¿eh? Cómo le gusta estar siempre ahí en el jaleo, ¿eh? Te gusta estar siempre en medio, ¿eh? Venga, rotamos. Abajo no. Arriba tampoco. Este sería el del otro lado. Venga, muy bien. Ah, vale, que se nos han terminado. Venga, bloque de construcción. Volvemos a hacer, yo que sé, otro 50. Es que no me quiero quedar sin madera... Así rápido. ¿Qué ha pasado? Vale, pues se han terminado. No pasa nada. Copiamos el bloque. Copiamos la orientación. Y ahí tenemos. Para darle bien. Vale, yo digo, ¿qué me pasa? Me estoy como hundiendo. Y es que estábamos cayendo. Fijaos en la altura, ¿eh? Si no fuéramos para abajo. Se pierde de vista. Ahí, ahí, con los rayos se ha visto... Con los rayos se ha visto el fondo, ¿eh? Bueno, estoy muy contento, tío. Señores. Tío, no. Señores. Estamos contentos. Estamos aquí construyendo. Que esto entretiene. A mí me gusta mucho la construcción. Y siempre digo, ¿eh? Que no hay que subestimar... Subestimar el level que te da. No hay que subestimarlo. Vale, vamos a ver. Aquí estaríamos al medio. Claro, no podemos... Bueno, es igual. Eso lo pondremos luego. Venga, copiamos aquí también la orientación. Muy bien. Venga, estamos con 18 bloques. Ahí. Y ahí escuchamos la musiquita del amanecer. Vale, se nos han terminado de nuevo. Vamos a darle 50 más. Y sigue bajando nuestra madera. Venga. ¿Cómo vamos de materiales? Vale, tenemos un montón de todo. Menos madera, claro. Uh, madera vamos mal, ¿eh? Vale, vamos a ver. Vale. Ya estamos sin madera, señores. Eh... Me pregunto si valdría la pena... Ya que estamos, ¿no? Colocar... Los bloques que nos faltan. Venga, copiamos... Orientación. Bueno, por aquí lo mismo. Ah, que hemos puesto un bloque entero. Muy mal. Muy mal. Venga, ahora sí. Vale, luego por otro lado. Estamos aquí. ¡Oh! No, tío. Pero como me he equivocado yo y he puesto esto aquí. ¡Tan mal! Bueno, pues hay que quitarlos. Lastimosamente, nos hemos equivocado. No sé en qué momento. Pero hemos metido bloques normales. Ya los veis, ahí que sobresalen. ¿A quién se le ocurre? Bueno, solo son tres, ¿no? Tres o cuatro. Cuatro, creo. Esto se rompe en un momentico. Y seguimos. Vale, respeto a la madera. En casa tenemos un montón de... De semillas. Lo que no sé yo es si valdría la pena... O sea, aquí mismo en el terreno valdío... Coger la motosierra. Por cierto, estamos... Escasos, ¿eh? Escasos de gasolina, ¿eh? Así que... No sé si me entendéis por dónde voy. Pero la cosa no va bien, ¿eh? Nos vamos a tener que ir al desierto... A farmear esquisto bituminoso. Vale, vamos a ver si aquí... Si me puedo subir aquí encima. Sí. Sí. La verdad es que a veces uno se complica la vida, ¿eh? Para construir... Venga, copia aquí también la orientación. Y copiamos también una, dos y tres. Venga, listos. Copiamos también aquí la orientación. Eh, ¿qué pasa? Vale, que ya hay un bloque arriba, ¿no? Venga, muy bien. Venga, y ahora sí... Volvemos a poner ese bloque. Vale, lo mismo por aquí. Copiamos primero el tipo de bloque, luego la orientación. Pasa, tío. Ahora. Hostia, mira, ¿eh? Estos dos se nos iba, ¿eh? Ahí también. Dos y tres. Venga. Bueno, pues aquí copiamos la orientación. Muy bien. Ahí está. Dos y tres. Muy bien. Bueno, nos falta uno aquí. El del medio. Copiamos también la orientación. A ver. A ver, ¿qué pasa, tío? Ahora. Uno, dos y tres. Vale. Pues lo mismo aquí. Venga, uno, dos y tres. Vale. Vamos a copiar aquí la orientación. Creo que no hace falta que nos bajemos. Uno, dos y tres. Muy bien. Muy bien. Copiamos también por aquí. Dos y tres. Vale. Aquí nos ha faltado. Copiamos orientación. Dos y tres. Vale. Dicho esto... Bloque cuadrado. Vale. ¿Dónde tenemos la escalera? Creo que es aquí. No. Pues será allí. Vamos a colocar los últimos bloques que nos faltan de aquí arriba. Muy bien. Vale. Ya se nos han terminado. Venga, pues fenomenal. Dicho esto, teníamos que ir a por madera. No sé si vale la pena. ¿Qué decís? Es que estamos en medio de wasteland. Así que yo creo que lo mejor que podemos hacer es bajar tal cual andando. Nos llevamos algo más de gasolina y a darle caña, ¿no? Aquí los árboles están bastante esparcidos, pero digo yo que podremos pillar recursos. No, mira, me tiró a lo loco. No. Ah, sí. Menos mal que al final se coge, ¿eh? Al final se ha cogido. Menos mal. Si no, esto era una muerte, ¿eh? Vale. Tenemos aquí nuestra motosierra. Hay que estar atentos porque con este ruidito que vamos a generar es muy posible que nos vengan amiguetes. Venga, bebemos, que nos hacía falta. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Aquí tenemos bastantes árboles. Seguramente... Nos darán la madera que necesitamos. Mira, 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 mira. Mirad nuestro Kelly, qué chulo, tío. Hay que quitar eso, ¿eh? Por cierto, que me rompe la estética. Vamos a ver también. Mira, nos están dando carbón. Perfecto. Y lo que hay que ver... Bueno, si pillamos alguna mina por ahí, estoy pensando, pues no pasa nada, ¿no? Hay armadura. Estamos protegidos. Y lo que hay que ver es si nos dan alguna miel, ¿vale? Nosotros no tenemos miel encima. Deberían dárnosla, ¿eh? Deberían dárnosla. Mira, ahí tenemos una miel. En un momento dado, cogimos una de esas revistas. Que nos ha venido fenomenal, todo hay que decirlo. De las que dicen que tienes una probabilidad de que te salga una miel. Y ya no solamente en los tocones, sino también en los árboles, ¿eh? Al coger madera. Al talar árboles. Así que, bueno, por lo dicho. Venga, nos centramos un poco en la recolección de madera. Y volvemos enseguida para arriba. Ya está cambiando la luz, ¿no? Ya se nos ha nublado el día. Hay que ver qué poco dura aquí el buen tiempo. ¿Cuánto me podría yo proponer? Yo que sé. Pues, tío, dale aquí 500 bloques. De madera. Y luego, pues aparte, evidentemente, necesitamos la madera suficiente para reparar, ¿no? Para... No, reparar, no. Perdón. Para ir fabricando. Para ir fabricando. No, perdón. No es fabricar. Ya con este ruido... A vosotros no se baja el volumen, ¿eh? Pero yo tengo un ruido aquí. Aterrador, ¿eh? Con la motosierra. De ahí que estaba preocupado que en un momento dado nos venga... Pues alguna horda errante. Perretes. Algún tipo de cosica. Que nos venga más que nada molestar, ¿no? Venga, esto fuera tú. Dropeamos el maíz y el sándwich mogoso, que no lo queremos para nada. Y bueno. A ver, los huevitos no vienen bien, ¿eh? Eso sí, aquí no hay. ¿Qué estoy pensando yo? Pues igual con unos 5.000... Mira, ya hemos pasado los 5.000. Joder, macho. Me ha parecido oír un ruido. Ha sido el mismo árbol al caer. Venga, pues 6.000, ¿no? Vamos a por un slot. De hecho, podríamos ir... ¿Dónde está nuestro Kelly? Ya hemos perdido de vista nuestro Kelly. Yo diría que es para allá, pero bueno. Vale, sí. Esto es lo que hemos tirado. Bueno, decía que si... Que si vamos volviendo ya lo que... Lo que farmemos de camino... De vuelta, pues yo creo que ya estará bien, ¿no? Llegaremos a 6.000 seguro. Vale, nuestro Kelly está allí. Aquí hay una basurilla. Mira. Bueno, me lo voy a guardar todo, venga. Que como estamos aquí al lado... Ya hemos creado antes unas cajitas. Venga, que ya hemos pasado los 6.000, va. Para el Kelly. Quitamos estos 3 árboles del medio. Venga, ahora sí. Vuelve la paz. Se acabó el ruido molesto... De los árboles cayendo... Y nuestra sierra mecánica a todo trapo. Bueno, voy a intentar quitar esos bloques ahora. Esos bloques que están ahí tan feos. Ya que eso ya no es necesario. Madre mía, para subir la montaña, ¿eh? Nos quedamos aquí sin estamina, ¿eh? Bueno, aquí para empezar... ¿Esto que es madera? Sí. Venga. Vale. Ya no hace falta nada más. Perfecto. Creo que no queda ningún bloque por ningún sitio. Muy bien. Venga, pues echamos mano... ¡Ey! De nuestra escalera de nuevo. Nos vamos para arriba, que nuestro giro cóptero está arriba. Y evidentemente, cuando terminemos la construcción de nuestro Kelly... Habrá que hacer una buena pista de aterrizaje, ¿eh? Ahí en todo lo alto. Claro que sí. Le daremos caña y se ha acabado... En principio se ha acabado esto de subir y bajar escaleras, ¿eh? A no ser que sea para emergencias. Sí, sí, sí. Claro, todo agotado. Hombre, es que... ¡Ojo, eh! Esto me recuerda a mí... En la serie de Dragon Ball. Supongo que la veíais. ¿Cómo se llamaba? ¿Yoshi? Esa especie de gato, ¿no? Que vivía en los cielos. Son Goku subía... Por una especie de columna. Lo que parecía imposible para cualquier ser humano llegar hasta arriba. Pero para Son Goku no había nada imposible. Bueno, pues tenemos que darle caña a todo esto ahora. Seguimos con la construcción de nuestro Kelly. No estuvo nada mal la misión que hicimos ayer. En el episodio anterior, quiero decir. En lo que sería el reformatorio, ¿no? La verdad es que sí que estuvo chula, ¿eh? Tuvimos que salir por patas. Y por cierto, vaya desastre de Horda. Hoy mismo hemos publicado el vídeo de la Horda. Ya sabéis que voy grabando siempre un poco por adelantado, ¿eh? Respecto a lo que veis vosotros. Pues hoy se ha publicado el vídeo de la Horda. Y vaya desastrillo de Horda, la verdad. Nos dieron pal pelo y todo por ir siempre con el estrés. Llegamos allí. Llegamos allí. Nos encontramos que nos faltaban un montón de materiales. Y pa' qué, pa' qué, pa' qué queremos más. Acabamos el tejado de nuestra base anti-hordas. Rompieron el muro. Y eso que era de acero, ¿eh? Pero también hay que decir que yo con mi excesiva confianza Nunca puse placas de estas a reforzar, ¿eh? Ese muro. Pa' qué. No hace falta reforzar. Pa' qué. Pues mira tú por dónde. Que llegamos ese día allí. Como digo, apresuradamente pa' la Horda. Cuando nos damos cuenta. No tenemos herramienta de reparación. Eso significaba que nuestros postes eléctricos Iban a terminar deteriorados. Hasta el punto de que dejaron de funcionar. Evidentemente. Y cómo no. ¿Quién se lo podía esperar, no? Pues todo zombie se va a ir rompiendo el muro. Cuando nos dimos cuenta. Nuestra estructura se nos vino abajo. Se nos metieron dentro. Y pa' qué. Pa' qué queremos más, ¿no? Bueno, ¿dónde está la escalerita? Aquí. Vale. Tenemos... La parte importante, ¿no? Entonces ahora tenemos que volver a copiar aquí. Hemos dicho que esta va a ser también... De cultivo. O por lo menos la tenemos que preparar para tales efectos. Luego ya veremos, ¿no? Si llenaremos de cultivos... Dos pisos. Dos pisos. Pero bueno. Hay que hacerlo. Ahí está. Ahí está. Ahí, ahí. Y ahí. Bien. Este hay que quitarla. Ah, vale. Ya habíamos mejorado la de abajo. Bueno, pues... Pues mejor. Venga, copiamos aquí la orientación. Seguimos metiendo bloques. Estas plaquitas cuestan, ¿eh? Cuestan un poco de alinear las unas con las otras. Es un poco más lento. El ir colocando este tipo de bloques. Que si hiciéramos los bloques normales, vamos a decir. Y sí, se puede caminar por aquí. Pero como decíamos antes, ¿eh? Ojo, porque como nos vayamos para abajo... Nos vamos... Ah, no, 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 no. Claro, no podemos colocarlos. Si los colocamos no podemos mejorar el de abajo. Bueno, vamos a dejar eso ya que está hecho. Continuamos por aquí. Copiamos. Orientación. Claro, hay que mejorarlo antes de... Empezar a... Vale, bien. Muy bien, Maverick. Lo has hecho fenomenal. Es que claro, todo esto... Aquí el asuntillo tiene tela, ¿eh? Como no está todo colocado... Pues... Os cuesta un poquito más de lo normal. Venga. Muy bien. Y nos queda el último lado. Copiamos orientación. Venga. Fenomenal. Ay, que no llegaba. Así que hemos llegado. Jugándonosla, ¿eh? Aquí por el... Por el filo de lo imposible, ¿eh? Venga. Que somos acróbatas. Claro que sí. Claro que sí. Menos mal que tenemos nuestra pistolita de clavos. Si todo esto le da brío al asunto, ¿eh? Porque se mueve la cosa rápida. Eso sí que hay que tenerlo. Para la construcción hay que tener mucha paciencia. Vale. Ya estamos otra vez... Sin adoquines. Aquí tenemos bastante material. Lástima que no me haya dado cuenta antes. ¿Eh? Porque podemos darle caña también. Vale. Bueno, pues lo que vamos a hacer es seguir poniendo bloques allí donde ya los hemos mejorado, ¿no? Como viene a ser este lado. Uh, 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 uh. Madre mía. ¿Cómo nos la jugamos? Ahora, de todas maneras, sí. Ya podemos poner aquí todos los pisos. Porque aunque pongamos incluso el suelo, ya... Ya se sobresale. Por lo tanto, nos queda visible. Bueno, copiamos aquí también. Madre mía, como nos la estamos jugando, ¿eh? Venga. Que para esto ya hay. Esas hostias que se oyen son... Son el dron, ¿eh? A ver dónde nos hemos quedado. Aquí. Alguno podrá decir... Pero todo esto que estás haciendo no es malgastar material. Porque en realidad... Tú ya podrías poner esos bloques... Directamente de hormigón, ¿no? Si tienes hormigón, puedes craftearlo. Y sí, sí, sí. Por una parte, sí. Pero por otra parte... Lo que estamos haciendo es farmear level. Así que... Para que te den level... Señores, hay que hacer cosas muy absurdas. Queremos puntito para repartir y comprar habilidades. Pues eso, lo he dicho. Hay que hacer locuras. Locuras. Dedicar tiempo, ¿no? Porque al final... ¡Ey! Ahí no. Hay que dedicar tiempo. La clave está ahí. Venga, copiamos orientación. Bueno, en algún momento... Pensaba yo antes... Me gustaría entrar en la partida con el modo creativo... Para ver cómo va nuestra base de estabilidad. Y lo vamos a hacer. Pero no antes de construirla, ¿vale? Sí, porque no quiero... No quiero que... Influenciarme, ¿no? No quiero... Dejar que... La... Claro, la parte fácil del trabajo, ¿no? Que es calcular la estabilidad y demás... Nos influencie sobre cómo tenemos que hacer las cosas. Así que nada, de nada. Aquí vamos... Con la sabiduría adquirida... Sabiendo dónde hay que poner las columnas... ¿Qué quiere decir sabiduría adquirida? Pues que en alguna ocasión... Yo creo que a todo jugador de 7 Days to Die... Se nos ha ido la base abajo, ¿no? Y de eso aprendemos. Señores. La vida está llena de aprender a base de errores. Por lo tanto... Hay que seguir aprendiendo. Y si tiene que suceder el error, pues que suceda. Bueno, amiguetes. ¿Qué os parece? Está quedando guay, ¿eh? Segundo piso. Abajo ya tenemos una planta... Para lo que va a ser, como os decía... Estas ventanitas. Yo creo que tiene la iluminación suficiente. Pondremos aquí los bloques agrícolas... Que vienen a ser como un cuadrado, ¿no? Como esto. Todo lleno de bloques así. Toda esta planta. Aún así tenemos tres alturas. Por lo tanto, las plantas van a poder crecer... Hostia, que he cargado clavos. Van a poder crecer todo lo necesario. Tenemos un airdrop. Vamos a marcarlo. Hay un montón ya por el mapa, ¿eh? Porque no nos estamos recogiendo... Airdrop. No nos estamos recogiendo. Por lo menos no al ritmo que nos lanzan. ¿Vale? Lo dicho. Tenemos un piso aquí abajo. Vamos a buscar nuestra escalera. Estamos haciendo el segundo piso... También para llenarlo de bloques... De bloques, perdón, agrícolas. A partir de aquí levantaremos... Y esa tercera planta ya va a ser nuestro kelly, ¿vale? Donde vamos a colocar... Pues nuestras fraguas... Mesa de trabajo... Mesa química... Etcétera. Así que lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Que estéis disfrutando tanto como yo... De esta construcción de nuestra nueva base en Wasteland. En los cielos de Wasteland. Hostia. Estoy pensando que ahora le hemos hecho el muro a la parte de abajo. ¿Cómo vamos a sacar de aquí al giróscopo? Pues cogiéndolo, evidentemente, ¿no? Habrá que vaciar el inventario. Y nos lo metemos en el bolsillo. Por supuesto. Solucionado. Suscribiros. Dejadnos un buen like. Recomendar. Compartid con vuestros amigos. A esos amigos que creéis que le puede gustar este jueguecito. Que la verdad es que tiene muchas horas. Y mucha diversión. Todo eso ayuda mucho al canal. A la serie y a los vídeos. Y como os digo siempre. Mucha suerte. Y nos vemos en los próximos vídeos. Con muchas más aventuras. Chao amigos.